Gracias, estamos de regreso. Mira, ya le decía antes de la pausa en este estudio, Carlos Montero Catalán, vocal de Registro Federal de Electores del INE en Puebla. Un tema importante, una consulta, ¿sabe para qué? Y ahora nos lo explicará más a detalle. Voy a consultarle justo a las comunidades indígenas cómo determinar lo que es su condición de indígena como tal. ¿Cómo quieren que la autoridad pueda tener el registro de estas comunidades? Para lo que es bien importante y que es parte de la democracia, la postulación de candidatos indígenas. Ya ve que hay unos gandallas que en las elecciones pasadas pues ni eran parte de una comunidad indígena pero se hicieron pasar por ella y de pronto se volvieron candidatos y luego legisladores. ¿Cómo les está, doctor? Qué gusto saludar. Un gusto, mi estimado Lisboa. Muchas gracias. Una consulta importantísima, sin duda, porque les va a dar ese derecho que ya lo tienen de facto en este momento los indígenas y que nadie, y esto no lo puede decir tú, pero yo sí lo digo, que nadie me los vaya a gandallar y les quite el derecho que es ya de por sí suyo. Una consulta indígena para determinar la situación de este sector, doctor. Es correcto. Y efectivamente este tema tiene que ver con tres cuestiones que me parecen de la mayor importancia. Uno, es la relevancia de la población indígena que tenemos a nivel nacional y por supuesto en el Estado de Puebla. Dos, el tema de los distritos indígenas. Y tres, el tema de las acciones afirmativas justamente que ha aprobado el INE para que los partidos políticos postulen candidatos en estos distritos que tengan el carácter o la condición de indígena. Y en cuanto a la primera circunstancia que tiene que ver con la población indígena, contextualizar, conforme a los datos del Censo de Población 2020, en el país habemos más de 126 millones de habitantes, de los cuales poco más de 23 millones son indígenas. Esto representa el 18.27% de la población total del país. Es una cifra importantísima. Es muy importante. Y para el Estado de Puebla todavía estos porcentajes aumentan. Conforme a este Censo de Población, en Puebla habemos 6.583.278 habitantes, de los cuales poco más de 2 millones son indígenas. Esto representa el 31.26% de la población total del Estado. En otras palabras, de cada 10 poblanos, tres se consideran y se autoascribieron como indígenas en el pasado Censo Poblacional. Ahora, lo importante es ver que esta población indígena, y lo señalabas con toda puntualidad, tengan derecho a ser representados justamente en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. ¿Y qué ha sucedido? Que a partir, por ejemplo, de que tenemos los datos en el INE, de dónde está la población indígena y cuáles son los distritos indígenas que tenemos, desde 2006, que se construyeron 28 distritos indígenas en todo el país, de estos, ahorita actualmente tenemos 4 en Puebla, de estos 28. Bueno, en la elección federal de 2006 para diputados, de estos 28 distritos indígenas, se logró que 14 indígenas accedieran efectivamente a estas curules. En la elección de 2009, este porcentaje bajó, solamente 10 de los 28 distritos indígenas fueron electos precisamente personas indígenas. En el 2012 bajó a 7 y finalmente en el 2015 bajó a 6. Es decir, en el 2015, el 21.42% solamente de los distritos indígenas fueron postulados personas indígenas. Esto le dio al INE la oportunidad de emitir por primera vez en el 2018 una acción afirmativa. Una acción afirmativa es un conjunto de medidas temporales que se emiten justamente para compensar, para renivelar esa desigualdad que ha habido en el ejercicio de algún derecho. En este caso, para ser candidatos y poder ser representantes ante la Cámara de Diputados. En el 2018, el Consejo General del INE emitió esta acción afirmativa y señaló y obligó a los partidos políticos para que de los 28 distritos indígenas, en por lo menos 13 postularan a un indígena. De tal manera que en el 2018, en esta legislatura, se alcanzó que el 46.42% de los distritos indígenas fueran finalmente representados por un indígena. En la elección federal del 2021, el INE emitió otra acción afirmativa e incrementó de 13 a 21 los distritos indígenas donde los partidos políticos deberían postular precisamente un candidato indígena. Y, pues evidentemente, ya teníamos un 75% de candidatos indígenas electos en estos distritos indígenas. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que efectivamente ya estaba la acción afirmativa, pero el punto medular era cómo acreditar para los partidos políticos que ese candidato que estaban postulando era efectivamente indígena. Ahora, tengo un minuto por cuestiones de tiempo, doctor. A ver, ¿qué les van a preguntar entonces en esta consulta? ¿Cuándo va a ser y en dónde va a ser? Muy bien. En el Estado de Puebla habremos de llevar a cabo esta consulta indígena el próximo 7 de julio en los 15 distritos, en las 15 juntas distritales que tenemos en el país, en todo el Estado, perdón, a las 11 de la mañana. Vamos a visitar en los próximos días precisamente estos pueblos y comunidades indígenas para invitarlos, para entregarles un díptico, para orientarlos, para explicarles con toda puntualidad de qué se trata, cuál es el objetivo de esta consulta y, por supuesto, entregarles el cuestionario con el cual estaremos conociendo justamente su opinión respecto a cuáles son los documentos, cuáles son las constancias, cuáles son las modalidades que los partidos políticos deberían de cumplir para comprobar y acreditar que esos candidatos son indígenas. Perfecto, pues ya está entonces el día 7 de julio, es el próximo mes en todo el Estado, en los distritos que conforman precisamente la entidad poblana, se va a realizar muy puntualmente, les van a preguntar cómo quieren o con qué documento quieren o con qué forma quieren que se acrediten ante lo que es un partido político y una autoridad, por consiguiente, como parte de un sector indígena y obviamente tener ese derecho que, le digo, hay gandallas que les discriminan a ese sector que es importantísimo, vaya con la cifra que nos has dado, pues es más que importante y ponderante garantizarles un derecho que de por sí ya lo tienen. Doctor, te agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias. Gracias, ahí lo tiene, pues, importante esta consulta, importante, recuérdelo, el próximo 7, 7 de julio en todo el Estado de Puebla.